... ... ... Buenos días en primer lugar, gracias a todos y a todas por estar aquí. Desde luego gracias a la organización por organizar este punto informativo... ...y también por continuar la campaña en Córdoba. Para nosotros es un enorme placer, desde luego, y particularmente para mí como malagueño, el poder seguir haciendo campaña aquí en Andalucía, pero especialmente en estos tres días que restan, tres días que son importantísimos a vida cuenta del porcentaje todavía muy importante de indecisos que han manifestado las encuestas hasta el domingo y que creemos que son indecisos de izquierdas que si deciden finalmente votar el próximo domingo a la candidatura de Unidas Podemos, se abre un momento de oportunidad política para el conjunto del país, pero también y muy especialmente para nuestra tierra, para Andalucía. Si el país necesita un cambio, como decía Toni Valero anteriormente, desde luego más lo necesita todavía Andalucía, que está a la cola de los indicadores macroeconómicos y sociales y políticos de todo el país. Y está a la cola porque hemos sufrido las consecuencias de una política brutal del Partido Popular y del Partido Socialista en la comunidad autónoma, hemos sufrido consecuencias brutales y dramáticas de las reformas laborales, de las privatizaciones, hemos sufrido la precariedad y estamos sufriendo el exilio económico de mucha gente, de muchos andaluces y muchas andaluzas que se tienen que marchar de Andalucía porque no hay posibilidades de trabajar aquí. Por eso nuestras propuestas son muy concretas, son la derogación de las dos reformas laborales, del Partido Popular, del Partido Socialista, cambio de modelo productivo e inversión pública, desde luego en el desarrollo de Andalucía, inversión pública bien organizada y coordinada, desde luego, dentro del cambio del modelo productivo. Uno de los elementos centrales, a nuestro juicio, de todo este plan tiene que ver con el lugar en el que nos encontramos hoy, delante de una facultad de filosofía. Creemos que el ámbito universitario, el ámbito de la innovación y el desarrollo son ámbitos que sirven de palanca de desarrollo y que están siendo duramente golpeados por las políticas del Partido Popular, por las políticas de austeridad, que han recortado hasta en un 9% el número de investigadores, que han recortado los presupuestos públicos para la educación y que además la están convirtiendo en un servicio que es profundamente elitista, que ya prácticamente solo permite acceder a los másteres públicos oficiales a aquellos que más dinero tienen, dado que sirve de barrera de entrada para una gran parte de la población que no tiene dinero para poder financiarlos. Al mismo tiempo estamos viendo la reforma del AL11, como desgraciadamente está afectando a la calidad de la educación, el 3 más 2, como una figura elitista, pero al mismo tiempo a los planes del gobierno de incluso cerrar facultades como las de filosofía, que son facultades que nos sirven para poder pensar críticamente. Tengo la sensación de que el Partido Popular quiere una ciudadanía súbdita, una ciudadanía silenciosa, una ciudadanía que no piense por sí misma y nosotros creemos que un modelo de sociedad no es solo la economía, sino que también necesita a ciudadanos y ciudadanas con capacidad de pensar críticamente sobre su entorno, su contexto y poder denunciar desde luego, desde esa capacidad crítica, lo que está sucediendo en nuestro país. Por eso no puedo terminar de esta intervención sin citar algo que nos ha sorprendido sobremanera en estos últimos días, en el día de ayer, y son las filtraciones y las grabaciones que han puesto de relieve que nuestro ministro de Interior es un ministro que conspira contra partidos políticos, que utiliza el Estado y las instituciones del Estado con fines partidistas, que es el mejor reflejo de lo que significa el Partido Popular en nuestro país, y es un partido político no solo corrupto, sino que se cree que las instituciones del Estado y el país es su cortijo con el que puede hacer lo que quiera. Por lo tanto, no solo cabe pedir la dimisión de Fernández Díaz, sino que cabe anunciar, desde luego, que necesitamos que asuma inmediatamente la responsabilidad política Fernández Díaz al no recoger su acta si la consiguiera, como dicen las encuestas, en el caso de unas nuevas elecciones, que es el próximo domingo, pero al mismo tiempo, subrayar la necesidad de que entendamos que Fernández Díaz no obró solo. Fernández Díaz no llegó al Ministerio del Interior por caído del cielo, por mucho que tenga mucha afición a las vírgenes y a conceder medalla a las vírgenes. Lo cierto es que Fernández Díaz fue designado por el señor X, el señor del caso Bárcenas, que es el señor Mariano Rajoy. Mariano Rajoy es el último responsable de todo lo que suceda en este gobierno, desde las empresas en paraísos fiscales del señor Soria, ya dimitido, hasta, desde luego, los ejercicios de conspiración clara de Fernández Díaz y los casos de corrupción que afectan al Partido Popular. Creemos que una democracia tiene que estar libre de corrupción, tiene que estar libre de este tipo de comportamientos y la mejor forma de hacerlo es que el domingo se eche al Partido Popular de las instituciones y se pueda conformar un gobierno de izquierdas. Desde luego, cuantos más votos de Unidos Podemos haya en las urnas el domingo, más fácil será que esto suceda, porque entendemos que el Partido Popular está siendo absolutamente un partido ya no solo de corrupción, sino de recortes y empobrecimiento para la mayoría social y, desde luego, eso no lo podemos consentir desde principios y valores profundamente democráticos.